Música 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 Bueno pa' gozar Que a la que quieras bailar Si tú quieras bailar Música Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Vámonos a bailar Vamos a bailar Vámonos a bailar Vamos a bailar Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Mulata Música Música Baila pa' gozar Música 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 Música